Pues aquí andamos, miren nomás, vamos a traer unos dulcecitos, el lobo, ¿qué eres? Magalí, derratera porque me robaste. pues seguimos pidiendo dulces ya se las saben miren nomás toda la bola aquí a ver cuántos dulces llevan let me see how many candies suficientes big recess it matches my color janice you have to give it to me no más no más cuando era en su tiempo un swap oye no más al varado pero no tienes frío verdad hay mil de frío la ratera de magali que me robó no tocando que está tocando otra casa más uno más miren nomás miren nomás pues al otro día de halloween pues vamos a echarnos un elotito con unos tostitos de que pican otros de salsa verde básicamente vamos a hacer unos tostilocos con cueritos y si no con elote mayonesa pepino eso cacahuetes japoneses ya se la saben a ver ahorita que tal ok esto como les había dicho esto está el otro día de halloween pues vamos unos cuantos minutos más para el video pero anyways we've been wanting to do this for a long time porque una vez nos los probamos los probamos y sabieron re deliciosos y anyways aquí está el platito ahí está el junior y ahorita yo creo que me van a grabar haciendo esto porque pues no puedo grabar y hacerlo la misma vez no es nomás la última cena allá atrás de mí y aquí andamos por qué están calladas miren nomás y la ofrenda que se aventó en Mali el día de los muertos muertitos pero aquí andamos miren nomás ahora sí miren nomás este platito ahorita se va a convertir en un plato lleno de todo esto miren vamos a empezar con los de salsa verde eso los probé con el paletero una vez Juliana me los compró y pues vamos a probarlos aquí lo vamos a hacer en casa hoy y me parece que le echaron elote elote disculpa si se les está entojando pero también se lo pueden hacer solos y en la casa mayonesa vamos a echarle mayonesa mayonesa me he echado mayonesa es como un elote envaso un elote envaso pero con con los tostitos verdes de salsa verde a ver alguien ábrame esto por favor tostilocos tostilocos son cuando le echan todo la brand se llama tostitos verde salsa verde vamos un poquito enfermos aquí pero no pasa nada nos vamos muriendo eso ya lo abrieron aquí después le echamos quesito y pues no sé qué más pero yo creo será todo vamos a echarle la chilena porque la óptica vamos a probarlo bien nomás algo así algo levesito ahora vamos a probarlo y miren nomás y miren nomás junina quiso hacer unos tostilocos con los de que pican vamos a grabarlo aquí mientras yo acabé le pueden poner cualquier cosa pero yo nomás le puse mayonesa queso elote y los chips mientras J se llevó todo miren ¿tú qué? a ver dale échale gueritos miren nomás Janice también se está vendiendo el plato no estoy miren nomás ¿qué sigue? ya le echaste los gueritos ahora le va a echar los cacahuates japoneses después del pepino ¿dónde está el pepino? ¿dónde está el pepino? no ¿dónde está el pepino? ¿dónde está el pepino? ponla en la cabeza para que me dame algo ¿dónde está el pepino? sí ¿dónde está el pepino? sí Valentina sí salto oh miren nomás ¿qué estás haciendo? ¿dónde está el pepino? ¿dónde está el pepino? ¿dónde está el pepino? ¿dónde están las veias? ¿dónde están las veias? ahí van los humanos miren nomás miren nomás otra vez en señor a ver Junior porque se está tardando una hora ¿dónde está? ¿dónde está? más cosas pero aquí andamos que no son como los ocho corazón como mucho y andamos comiendo no pues wow ya es porque estuviamos en el couch chelen like a villain y luego después a dormir pues creo que yo ya acabo vamos a probarlos nuestros cubitos lo que llegaron un cuadrito pero está crujiente vamos a poner un cacahuate está demasiado crujiente, está bueno es bueno, buenísimo Arianis, eso tengo un bocado y no más aquí es andamos probando de todos los platos mi jota le puso pepino elote cacahuates tell me jay que le pusiste i put i put i put i put corn pepino y limón y cacahuates eso lo vamos a probar a ver si jota la hace de chef la el más no sobran no no but you don't have to get another fork ok ok it's crunchy it's a moist pretty dog it's good that's how we sell it's good wow jay jay 1 out of 10 tu plato cuánto a 10 a 7 a 8 how good is it a 10 no what is it 1 102 102 102 and 1 i mean 1,000 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 cuánto le das a tu plato from 1 to 10 i think 10 10 y tú cuánto le das a tu plato 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 No puedo, no vieron que faltan unos Wait mom, mom, you did want mango Ya? Porque I saw mango